Luigi, vamos para allá. Podríamos ignorarle perfectamente, pero la experiencia es buena. Pod, en lo que no me fija, si puedo atacar con el martillo. Supongo que sí. Si empiezo con Mario, podría atacarle con el martillo desde fuera del mundo, probablemente. Tengo que intentarlo luego. ¿Podéis stunear a uno? Sería una idea. Bien, bien, buen trabajo. Debería terminar con el otro, porque ya va a atacar en este turno. Toma por culo a su casa. Bien, bien, no va mal la cosa. Ya digo, estos se me dan muy mal y la puedo cagar en cualquier momento. Además, estos te envenenan. A veces te atacan y te envenenan y engalear la parda. Son muy pesados de enfrentarte contra ellos. No me da tiempo de atacar con el martillo. Un problema con esto. Bien. Se me estaba olvidando de defenderme. Es una cosa que me pasa a veces. Va bien la cosa. Podría ir peor. Bien, por lo menos, ya digo, puedo tener el martillo mucho más tiempo fuera. Luego lo demostraré, tal vez. Ahora está empanado, lo cual no me va a atacar. Así que eventualmente demostraré la mecánica, pero puedes mantener el martillo como 10 segundos. Es ridículo. Es mucho más mucho más largo que en Superstar Saga. Y te he visto. Probablemente ya me haya saltado como como 50 judías. Es bastante probable, pero no pienso volver a por ellas. Vaqueros desarmados. Supongo que es como se llama. Voy a mirar a ver qué es lo que hace. Vaqueros desarmados. Otorga un ataque a quien los lleva a puestos. A ver. Ah, Luigi los lleva. Mario. Guau, es que me bajé la defensa una barbaridad. O sea, ¿por qué no? Quiero decir, a quien pretende engañar. El ataque es bueno. ¿Qué me daba? 5 más de ataque me hace la pena. A lo mejor ni eso me hace la pena. Pero eso no era nada más que para que me dieran eso. Tenía que venir por aquí todo este tiempo a entrar a la parte donde antes no podía entrar, porque me han mentido. Y esta puerta, en mi opinión, deberíamos poder pasar por debajo, pero no podemos. Aquí tenemos a Mario y Luigi que están sirviendo de adorno al árbol este. Super cabreado. Supongo que le estarán pasando la energía o algo es al árbol. Vamos a destruirlo. Vamos a destruir las bolas estas de energía. Las bolas estas de vidente. De estas de electricidad estática. Son todas más falsas que nada. Para cabrear al árbol un poco más. O hacerle estornudar. Porque le hemos... Debe ser... Debe ser como si le hace cosquillas a los árboles. Bien, habéis esquivado una bala. Ahora mismo los bebés podrían estar muertos. Menos mal que se pueden defender por sí mismos. Y más enemigos porque ¿por qué no? ¡Ey! Otra vez por aquí. ¿Cómo estáis? Bien, encontrasteis a vuestros amigos. Sí, todo sale mejor. Si los amigos se ayudan. No se les frases enteras. Solamente la mitad. Vamos a ver cómo sale el martillo si los héroes llevan a los bebés a la espalda. Elige el bloque del martillo. Más tutorial. Esto es algo nuevo. Necesitamos tutorial en todo momento. No vaya a ser que tengamos que descubrir algo por nosotros mismos. A ver, esto es un poco interesante. Pulsa A. No pulsa X. No pulsa el botón del bebé. Cuando el martillo vibre por primera vez pulsa A. Si pulso X ataca al bebé. Pero si pulso A el bebé se pone más arriba. El bebé se elevará cuando vibre pulsa X. Esto es maravilloso. Es una obra de arte. Explícale cómo funciona para el bebé también. Sí, espera un momento. No solamente vamos a poner en riesgo la vida de los bebés dándoles martillos gigantes que no sé cómo pueden levantar todavía. Sino que el adulto conscientemente, en pleno uso de sus facultades, eleva al bebé por encima de la cabeza y lo utiliza a sí mismo como un martillo. Ninguna posibilidad que se te escape de las manos, se le suelte el martillo y se abra la cabeza. O sea, le das más fuerza al bebé. Ningún respeto por su propia seguridad. Están prácticamente deseando que su homónimo muera de formas horribles y ellos igualmente por la paradoja temporal. O sea, no hay forma de que salguéis vivos de aquí. Vuestro peor enemigo es vosotros mismos. O sea, es que quede claro. Pero que veamos cómo funciona padre verde. Elige el martillo y haz lo mismo que con el otro. Y ya está. ¡Eso es! Cuando el martillo vibra por primera vez, pulsa B. El bebé se elevará. Cuando vibra pulsa I. ¡Yala! ¡Etu! Entendido. Pulsa el botón de adulto cuando vibra el martillo. Sube el bebé y pulsa su botón cuando vibre. ¡Buena suerte! Nosotros nos piramos ya, que ya va siendo hora. Bueno. ¿Qué pasa si fallo el ataque cuando el bebé está en lo alto? Voy a probarlo, que es lo peor que puede... Bueno, muchas cosas, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Ay! ¡Ay, mira! No sé. Se cae la parte del martillo para atrás. Por lo menos ha caído detrás. Podría haber caído perfectamente en la cabeza de bebé Mario. Bueno. Luigi, le da todos los botones menos al tuyo. Si lo haces bien, por lo menos quitas una barbaridad. Y eso es bueno. ¡Au! Tarda un poco de más. Menos mal que Luigi tiene defensa. ¡Ups! Muchos botones. ¿Por qué hay tanto? Demasiados botones. He saltado con todo el mundo por ahí, de fondo. Se han puesto a hacer deporte. ¡Ah! Le da muy pronto ahora. No sé luchar contra esta gente. ¡Ya está! ¡Fuera! Es posible. Digo que es posible que sea una realidad alternativa. Puede que estos Mario y Luigi sean literalmente de otra dimensión y lo que pasa en el pasado no afecte al futuro. Pero puede que no. Porque como en este juego las normas de los viajes temporales no están claras, no sabemos. Si muere en bebé Mario, ¿muere Mario? ¿No muere? ¿Quién sabe? ¡Joder! Voy a poner todos los botones menos que le tengo que dar. Cuatro botones son demasiados para la mente humana. Esto se jugaría mucho mejor con Kinect. ¿Dónde va a parar? Espera un momento. Solamente porque sí, para probar un punto que no le importa absolutamente a nadie y... Pero quiero demostrar... ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Puedes pasar por aquí? ¡No! ¡No sé por qué! ¡Uh! ¡No abandonéis a los adultos! ¡Oye! ¡Chiquillos! ¡Said de bajo tierra ya! ¡Por Dios! ¡Mira los están ahí metidos! ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya por la puerta esta! ¡No tenemos que pasar! ¡Nuevos enemigos! ¡Súper cansinos también, por cierto! ¡Cañones por cuatro! ¡Esto va a ser útil! ¡Va! ¡Ya! ¡He vuelto! ¡Matar enemigos! ¡Y alienígenas! ¡Y eso! Y... ¿Sabéis la sensación de cuando habéis estornudado otra vez? Eh... ¿Tenéis ganas de estornudar otra vez? ¡Joder! ¡Borra! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ea! ¡Eh! ¡No puede hacer nada! ¡Si es que estornudar hay que estornudar! ¡Vale! Eh... Estos tienen una mecánica un poco extraña Se sacan setas... No sé muy bien de dónde Y si les atacas las tiran a la mierda Así que... ¿Por qué no? Si... Son... Básicamente como los Esrubes Pero en dorado ¡Es Doctor Esrub! Pero... Los propios Esrubes tienen Distintas razas Con distintos colores A lo mejor los oscuros Y morados Marginan a... A los Esrubes dorados Y los tienen en su propia... En su propia sección Apartados del resto Y los tienen marginados por ahí Es probable Yo voy a suponer que sí Eh... No recordaba qué tipo de ataque estaba haciendo ¿Por qué no les pego martillazos? Ya que es nuevo y eso Por lo general atacan Como un... Enemigo normal Como un Esrub normal Disparan ahí sus dos rayos láser Y ya está ¿Puedo no atacarles? Creo que no es una cosa que pueda hacer ¿Puedo cagarla? Quiero a ver... Quiero no matar... Ah, no, pero es que si le ataco Va a tirar el objeto Eh, bueno Pues tendrás que morir Eh... Luego en algún momento saldrán dos Quiero demostrar lo que hacen Con cada uno de los objetos distintos Eh... Bebé Mario... Vida Por ejemplo Dios, hay un seis Hay un seis Cinco No está mal Ha fallado un poco ahí la puntería Pero lo has intentado No como bebé Luigi Que probablemente Vayan a salir aquí Dieces y doces Y va a salir un uno Estaba claro No falla Ah... Más enemigos Meterse con todos enemigos No me han hecho nada Pero son diferentes Así que... Sois muchos Cuando ya hay tres de estos Pienso usar flores No me voy a molestar Eh... Estoy dando al botón que no es Eso es... Eh... Las buenas expectativas de futuro Para atacar a estos Cuando ya hay tres Ya es muy cansado Matarles con el martillo No pienso molestarme Y ahora soy más rápido Que ellos No pueden hacer nada Unas cuantas flores Y se acaban Todos los problemas del mundo Ups... Ah, eso es suficiente Caparazones verdes Que no voy a usar Pero pienso venderlos Si es que no les encuentro Utilidad a los caparazones Para atacar a un solo enemigo Están los cañones Que aún no he mostrado Pero me los estoy guardando Para una ocasión especial Y para múltiples enemigos Están los otros objetos Así que... No vamos a gastar por gastar Esto los puedo matar Con mis superataques De martillo nuevos Tal que así Casi hubiera merecido la pena Hacerlo antes así Quito bastante Por lo menos con Mario Au... No conseguiré esquivar Con Luigi nunca jamás En la vida Ups... Bueno, da igual Chiquillo Bien hecho Buena iniciativa Creo que Luigi Debe estar a punto de subir ¿No? Es el último que falta Ah, me ha tirado Ah, no, vale Bien ¿Veis? Mirad el tiempo Que puedo mantener El martillo Y... Au... Eh... Cagada Creo que a la gente Que está volando Me parece que las flores De fuego no les dan Así que no voy a gastar Flores de fuego Tontamente Además he descubierto Que quito un montón Con el martillo Así que... Vamos para allá Por lo menos con Mario Probablemente utilicen El ataque de Mario Y de Luigi Para estos ataques Utilizan el ataque Del grande Sí, porque con el pequeño Quito menos Mira mamá Le he dado cuando había Que darle Y no media hora después Bien 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 Eh, vale Esto va a fallar No, aunque haya fallado De todas formas No le puedo dar Cuando está volando Con el martillo Ha sido un error No creo que pase demasiado Pero digo Mirad la cantidad de tiempo Que puedo tener el martillo Eso en Superstar Saga Se había soltado de las manos Ya diez veces Era bastante más preciso Superstar Saga Esto lo ha hecho un poco más fácil En ese aspecto No Bebe Mario Deja de usar el martillo El martillo no funciona Esto sin embargo Sí Ah, digo Esto debería estar limpio Ya Oh Volver aquí Pequeños Mierda Por qué Mierda Me han dado por la espalda Además Eso es malo Tal vez esto Bueno, da igual Solamente es uno No me va a poder Literalmente No voy a ser Por Bebe Luigi Mala persona Voy a atacar aquí Con lo que tenga Me da igual No vas a poder Utilizar los objetos Y vamos a estar De la cama Constantemente Luigi ya empieza A quitar más Que Mario El bebé Hecho Vale, ahora volver No me ha estado bien Eso de iros por vuestra cuenta Vale Un poco Un poco de miedo He pasado Ah Vale, no Ahora sí que os podéis ir por vuestra cuenta Todo lo que queráis Cogerme las judías Vamos a utilizar a los chiquillos Para que nos minen judías No, chiquillos Me tenéis equivocados Meteos aquí Meteos aquí Vamos a meternos más para adentro De la historia esta Oh, míralo Más judías Ya sabéis, chiquillos A meteros ahí Bajo el suelo Y sacar todas las judías Que veáis Las judías son importantes Literalmente no recuerdo Para qué demonios servían Pero Deben ser importantes No veo por qué no Los bebés ahora tienen más nivel Que los adultos Porque los he tenido por ahí solos Demasiado tiempo Y además Los he tirado A su suerte Coger las cosas Luigi Yerbas en Tioto No me fue la pena Tenemos suficiente vida Tal vez A Luigi probablemente Lo pueden matar de una hostia Ahora Bebé Luigi Quiero decir Que tiene menos vida Aunque a este le he puesto de ataque Solamente por llevarlo contra Esto es lo que pueden hacer Los cabrones estos Como los odio De vez en cuando Pueden saltar Dos veces Hacia ti Y nunca jamás Me lo espero Lo habrá Lo habré visto Veinte veces Nunca me lo espero Vale Para que nos ha servido Meternos aquí Si quiera Podemos ver Cómo se llevan Son almas De los Toad Los Toad Tienen alma Es una sorpresa La verdad No pensaba Ah vale Hay un botón Es rojo Y la pared es roja No lo había visto Vale Una pregunta Una pregunta ¿Puedo farmear Infinitos Esrub Pincho Como se llamen Porque El ovni ese Con el Lakitu Incorporado Que yo creo que El lakitu No tiene nada que ver Yo creo que el lakitu Se ha enganchado Al ovni Porque probablemente Le hayan robado La nube Y se haya enganchado Ahí en plano Pupa Y esté Yendo de gorra De viaje por ahí Creo que el ovni Es el que tiene La voluntad propia Creo que el lakitu Simplemente se ha agarrado Ahí El ovni está Todo el rato Intentándose librar Del lakitu Pero el lakitu No dice Que no piensa No piensa pagar el billete Y por amor de dios No piensa bajarse Tampoco O sea Está claro Y por mucho Que lo intenta Intenta librarse No No se piensa Bajar de ahí Pero la pregunta Es Todo esto ¿Ese tío Va a Spawnear Enemigos Infinitamente Porque en teoría Se podría farmear ¿No? Pero bueno No creo que Farmear Joder Luigi Tenías todavía La bola en la mano No la había visto Llamo un poco más La atención Que no me había dado cuenta Está dándole aquí Al otro Con toda la confianza Del mundo Mira que hay un efecto De sonido Para decirte Tienes que cambiar Y no cambio Ah no No parece que esté Spawneando más Ah vale Bueno Tú Ven aquí Pensaba Pensaba Que sacaba Más Más enemigos Al primer Le he dado ¿Cómo demonios Puede levantar Bebé Mario A Mario No Mario Mira Tú te has puesto Los pantalones Yolo Bajo tu propia Responsabilidad Y Creo que no Debo tener Ni 12 Se te hace revivir Siquiera No me hace la pena No 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 te voy a revivir Que quede claro Puedo utilizar Lo del fuego Tal vez va a ser útil ¿Por qué no? Dios Que botones Más raros Voy a tener que utilizar Para hacer esto Mario va a revivir Bebé Mario Está fallándolas todas Por algún motivo No sé muy bien ¿Por qué? Pero bueno Ah Dale Bebé Mario ¿Ves? Eso te pasa Mira Ahora tenemos que cuidar Del otro bebé Mira todo el tiempo Que puedo estar Con el martillo sacado No Voy a revivir O sea Habéis ido demasiado lejos O sea O sea Habéis La habéis liado parda Habéis fallado Joder Que bien hago Los ataques estos Au ¿Ves? Pero Luigi aguanta Como un campeón Ahí Ya está Mierda Ese no había muerto Podemos estarla liando Aquí Me cago en todo Lo que Madre que me parió Mierda todos los botones Bien dados Fuera Esto lo Podemos sacarlo adelante También es que estoy mirando La pantalla que no tengo que mirar Esa pantalla tiene un poco de delay Y la sigo mirando Bien Ya está Ya está Ya no es tan fuerte Yo Luis pues también está solo La verdad Pero Pero Aún así Tengo que dejar de mirar Esa pantalla Tiene retardo Y la cago Como un campeón Au Lo respawnea El desgraciado Cuando fallo Ese ataque Magnífico Vale Prioridades Prioridades Vamos a saltarle en la cabeza A este Que debe estar ya casi muerto Tal vez Tenía que haber descubierto esto antes Pero no Ah Me han envenenado Luigi Por cierto Adiós Luigi Au Da igual Iba a morir de todas formas Está envenenado Bebé Luigi Todo depende de ti Au Acabo de guardar Acabo de guardar Literalmente Tenía que intentarlo Pero mira No he gastado Ha merecido la pena Definitivamente Ha merecido la pena